Música ¿Vale a más que me hubiera yo muerto? Y no haber conocido el dolor No anduviera sufriendo en el mundo No anduviera sufriendo de amor Desgraciado de este hombre que te ama Sin gozar de placeres en la vida La esperanza la tengo perdida ¿Vale a más entregarte tu amor? Música Pensabas que solo contigo Se gozaba de paz y de calma Hay mujeres que roban el alma Y no pagan tan mal como tú Tú pensabas burlarte de ese hombre Y matarlo de amor no pudiste Pero ingrata porque no le diste Un veneno mejor para morir Desgraciado de este hombre que te ama Sin gozar de placeres en la vida La esperanza la tengo perdida ¿Vale a más entregarte tu amor? Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!